También López Obrador pronosticó que este 2024 será un buen año para la economía del país. Veo bien la economía del país, afortunadamente. No vemos ningún riesgo en lo interno, tampoco ningún factor externo que pueda llevarnos a una crisis en lo económico, pero desde luego no sabemos. Yo no veo nada que nos pueda afectar, nada, nada, nada. La economía está bien, vamos a seguir creciendo. Mi pronóstico es que vamos a crecer este año 3.5. Eso fue lo que dije del año pasado. Tengo mi pronóstico de que a pesar de la pandemia, de esta terrible tragedia, vamos a lograr un crecimiento anual en el sexenio de 1.3, que va a ser una hazaña. Vamos a un resumen. El Partido Revolucionario Institucional aprobó la expulsión de las diputadas locales de la Ciudad de México Mónica Fernández y Wesley Jiménez por votar el lunes a favor de la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia Capitalina.